Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir con nosotros en esta cobertura especial desde Paraguay previo ya a la Asamblea General de la OEA número 54. Recordemos y nunca me voy a cansar de repetirlo. Desde acá en Paraguay se va a aprobar una resolución que traería consigo esperanza al pueblo nicaragüense, pues esta resolución que tiende a ser más firme y contundente contra el régimen exige una serie de cosas a Ortega y Murillo, entre ellas la liberación de los presos políticos, así como también el cese de la impunidad. Me acompaña Betilde Muñoz, ella es la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA. Grata compañía la que tengo porque Nicaragua ha estado dando mucho de hablar. El tema de los vuelos charter y la migración irregular que promueve el régimen de Daniel Ortega, que deja en evidencia que no le importan las sanciones o hace caso omiso a las advertencias de Estados Unidos, que ha aplicado una serie de sanciones no solamente contra Ortega y Murillo, sino también a sus aliados más claves en este aspecto de promover esta migración irregular. ¿Cómo sigue la OEA este tema? ¿Qué acciones podrían venir a futuro? Porque como le digo, Ortega nos deja en evidencia que prácticamente está provocando o que no le interesa el tema de que lleguen más y más sanciones. ¿Es así como se puede ver desde un ángulo o ustedes consideran otro aspecto en este sentido? Desde la Organización de los Estados Americanos tenemos el mandato de monitorear los diferentes sistemas migratorios que hay en la región, entendiendo que hoy en día la migración es un fenómeno verdaderamente hemisférico. Afecta a prácticamente todos los países de la región, como países de origen, de tránsito, de destino y a veces hasta de retorno. Y uno de los sistemas migratorios que por supuesto estamos monitoreando es el de personas nicaragüenses. A partir de 2018, cuando se da la situación de represión en abril de ese año, y empieza un desplazamiento sostenido de personas nicaragüenses hacia otros países de la región, pero obviamente principalmente a Costa Rica por su cercanía y lazos históricos, y recientemente también en Estados Unidos. Sabemos que hay razones de peso que muy bien tú has ilustrado en el prólogo a esta conversación, la persistencia de quiebre democrático, vulneración a los derechos de las personas que hace que estas personas nicaragüenses se tengan que ir. Y recientemente también estamos observando y monitoreando y viendo también cómo desde la OEA podemos apoyar a una respuesta con enfoque de derechos a esta llegada de personas de otras partes de la región, pero también de lo que se conoce como migrantes extracontinentales, personas de Asia, personas de África, que vienen a nuestro hemisferio de Libia, que vienen a las Américas, ¿verdad? Y Nicaragua convirtiéndose de algún modo en un puente para entrar al hemisferio para que luego estas personas hagan el desplazamiento por tierra y usando todos los mecanismos posibles para entrar a Estados Unidos. Betilde, ¿de qué forma cuando usted dice estamos dando seguimiento, que hay algo han encontrado? Por ejemplo, ¿qué tanto ya esta ilegalidad que comete Ortega con impulsar o en este caso estimular la migración irregular afecta a los pueblos cercanos, es decir, de la región como Salvador, Costa Rica, usted lo mencionaba, Honduras? ¿Cómo afecta ya? Porque ya no es un problema nada más de Ortega, es un problema transnacional. ¿Qué afectaciones encuentra ya directa? Sin duda este tipo de dinámicas tiene impactos regionales, no se agotan en un solo país, tienen impactos en otros países y por tanto, y yo creeríamos que esa es la razón por la que continúa siendo una prioridad dentro de la OEA, especialmente, y si miramos lo que a nosotros nos interesa que es proteger los derechos de las personas, el hecho de que se propicie la migración irregular expone a las personas a nuevas vulneraciones de sus derechos como, por ejemplo, el que entren a redes de trata o que sean traficados como seres humanos o como el tráfico de migrantes que también se le conoce, y hay también afectaciones muy, eso en las personas, pero en los países que son de tránsito hay una incursión del crimen organizado en todas estas dinámicas de movilidad humana, lamentablemente, porque bueno, las personas migrantes no tienen la culpa, pero usualmente el crimen organizado hace, se convierte estas personas en presa fácil de este, de estos carteles, afectando también la seguridad de los países de tránsito, los países de destino en esos, en esas rutas migratorias a partir de Nicaragua, entonces sí tiene impactos. Estamos hablando de un flagelo muy grave, ¿cómo podría desembocar esto? Porque vemos, como le decía yo, de que hasta el momento no han podido neutralizar esta situación. Yo creo que ahí el llamado y la importancia de continuar trabajando de forma regional, de forma colectiva, enfocándonos no solo en las respuestas que pueden dar países de tránsito y países de destino, pero tratando de resolver las causas estructurales, las razones por las que las personas se siguen viendo forzadas a desplazarse desde un enfoque más multidimensional de la migración. Los vuelos siguen llegando y en este sentido, algunos expertos en el tema de migración consideran de que ya Estados Unidos, se deben a decir, preparar sanciones más drásticas, más fuertes. ¿Cómo podrían ser esas sanciones? No es mi mandato, ni me corresponde evaluar o proponer tipos de sanciones. Lo que yo aquí sí quisiera rescatar es la importancia de la OEA como un foro regional donde los países pueden colectivamente decidir qué acciones tomar en respaldo y en protección de los derechos humanos y de la democracia del resto de países de la región. Un último tema es, sigue Ortega también, además de promover la migración irregular, promover la misma migración nacional de los nicaragüenses, empujándolos a la migración por diversos temas, algunos por temas políticos, otros por la misma situación económica que intera en el país. Hace poco un estudio revela de que, por ejemplo, los nicaragüenses están prefiriendo emigrar a otros países a aguantar hambre y el mismo asedio o la represión que viven. Por ejemplo, las mujeres que están siendo despedidas de las zonas francas que están teniendo que cerrar justamente por esta situación, me decían que la situación es tan drástica que ni siquiera pueden comentar con sus trabajadores, con sus compañeros, con su familia, el tema del duelo, que después de trabajar años en una zona franca, de un día para otro te dicen que se va despedida, la zona franca se retira del país. Es tan dramático esa situación. ¿Cómo valoran ustedes este tema de la migración forzada a los nicaragüenses que se sigue dando a mayor escala? Es una situación muy compleja donde definitivamente hay vulneraciones a los derechos civiles y políticos de las personas y hay pruebas muy contundentes de la restricción al espacio cívico en Nicaragua, que se combina también con la falta de acceso a derechos económicos y sociales. La posibilidad de que las personas, incluidas mujeres, que son cabezas de familia, que puedan proveer por sí mismas y por sus familias. Esto se termina convirtiendo en un factor de expulsión que definitivamente estamos obligados, estamos invitados como comunidad interamericana a resolver. Muchísimas gracias, Betilde, por estas amplias declaraciones que nos diste al respecto sobre este tema que está siendo un tema de debate, de análisis. Como les decía, varias expertas se han pronunciado en este tema y han dicho que es posible que en los próximos días o meses podamos ver mayor acciones y contundentes fuertes contra el régimen de Ortega y Murillo justamente por el tema de los vuelos charter y cómo ellos siguen promoviendo la migración irregular hacia los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial desde Paraguay, tu objetivo es mantenerlos a ustedes informados y por supuesto de esta forma los 14 medios que estamos unidos llevándoles a ustedes esta información, vencer de esta forma la censura y devolverle así la democracia a nuestro país.